bien vídeo número 240 del curso de fleta podemos seguir adelante listo esta interfaz clase abstracta data store ya está lista pasemos a src y ahora concentrémonos en it estos de aquí estos cuatro archivos ya están listos bien entramos a item esta es una clase relativamente pequeña en comparación con las clases board list board y sidebar listo entonces creemos una creemos un archivo que se llame item punto pg dentro de la carpeta trolley bien entonces desde typing invocamos type checking si hay type checking importa importamos desde board list la clase board list listo desde importamos iter tools es un módulo que ya viene incorporado en python desde flet importamos lo siguiente border radios bien check box container vendría drag drag ball drag target está bien escrito drag target porque de roo y faltaría roo y también y user control por qué aquí nos da error desde flet importamos a falta una coma creo que ya y del data store importamos la interfaz data store vale bajemos un poco e iniciamos aquí esta sería la clase el constructor y aquí va aquí abajo se encuentra el método build que prácticamente construye el control los parámetros son los siguientes está list de tipo board list el store de tipo data store y el item text lo que tiene el ítem en sí es de tipo str ya está invocamos el constructor de la clase padre decimos aquí item id a ver acá me faltó algo importante colocar el contador ok ya está que sigue el store ahí ya queda asignado una lista que es la que viene como parámetro el item next el item text perdón y creamos una tarjeta y creamos una tarjeta es el punto cart item de tipo cart el content es un row que tiene un container el content de ese container es un check box una casilla este cart creo que nos faltó importarlo quedaría ahí bien el check box el check box tiene un un label que sería lo siguiente que sería lo siguiente a ver ser punto hay que en text bien el ancho que sea de 200 unidades ahí ya termina la creación del check box entonces vendría el border radius que en este caso sería border radius punto all termina esto termina el row y el row tiene estas propiedades a ver creo que aquí me falta algo sí width de una unidad perdón son 200 unidades y graph igual a true coma elevation igual a 1 el data será la lista que recibimos como parámetro ese es el constructor podemos ahora efectuar un commit que diga aquí constructor de un item y hacemos el commit siguiente a continuación a continuación nos enfocamos en el build que básicamente es un drago es un elemento que podemos arrastrar a ver def build y decimos view drago con la siguiente parametrización el content es un drag target que tiene estos argumentos el group items el content que sería la tarjeta en sí el on acept el drag drag acept on leave drag leave on a ver on will acept queda de esta manera el data es el mismo objeto el mismo item el data para el drag retornamos ese vídeo que acabamos de crear otro commit que diga aquí constru creación de de la vista para el item bien en el siguiente vídeo podríamos codificar drag acept drag will acept y drag leave bien entonces subamos estos cambios al repositorio y dejamos hasta este punto muy bien hasta la próxima nos vemos que nos vemos ¡Gracias!